Aquí estoy un poquito adelantando, haciendo zumito de lima. Ah, qué bueno, qué bueno. Tengo que terminar con estas limas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Explícale lo que vas a hacer. Vamos a hacer una crema de lima caramelizada. Muy fácil. Nos van a hacer falta cuatro huevos, 200 gramos de azúcar, 350 de zumo de lima y 200 gramos de mantequilla. Vamos a mezclar aquí los huevos con el azúcar. Ahí. Y lo vamos a batir. Mira, eh, súper fácil, Carlos. Échame eso. ¿Qué te parece, que estoy fantasmeando? Sí, me parece que estás ya... La crema la vamos a cuajar al fuego. ¿Esta crema se cuaja? Sí. Vamos a poner el fuego lento, lento, lento y no nos movemos de aquí. Y moviéndolo para que no se pegue abajo. Moviendo, así, constantemente. Ya está. Cinco minutitos, ha tardado. Nada, enseguida. Lo que sí es que tiene que ir a fuego lento porque son cremas muy delicadas. Y si no, se pegan siempre. Se pegan. Se agarran. Eso es. Echa, echa la mantequilla, sí. Eso es. Que las limas... Toda. Toda, toda. Y así. Se aprovecha todo. Vale. Eso es. Perfecto. Ahí. Y le vamos dando. Y le vamos dando. Las grosellas te las voy desgranando. Desgrana. Esto en cuanto esté todo fundido, pondremos en los cuencos. Esperarnos a que esto se enfríe y a la vuelta los caramelizamos. Muy bien. A ver, vete caramelizando estos últimos, Eva. Sí. Dejamos enfriar un poquito. Siempre me suele gustar cuando estoy con cristal, poner el caramelo en el centro, por si acaso. Para no romper, ¿no? Sí. Y ahora ponemos el toquecito verde. Colocamos la menta. Y ahora ponemos el toquecito verde.